Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo deben ser reportadas las cuantías menores en la información exógena del año gradual de 2020? Bueno, si alguien está estudiando esto por primera vez, la exógena del año gradual de 2020 está regulada en la resolución 070 de octubre de 2019. Lean, por ejemplo, a partir del artículo 17 y siguientes, y cada vez que estas normas le mencionan que para hacer cierto formato hay que reportar a los terceros que exceden de cierto tope, por ejemplo, en el artículo 17 dicen que hay que reportar a aquellos terceros a los cuales los pagos totales en el año le hayan pasado de 100 mil pesos, pero que si a un tercero los pagos que le hiciste en el año no se pasaron de 100 mil pesos, esos son los que puedes ubicar dentro del registro que se llama cuantías menores. Entonces, que a un tercero, sí, o a varios terceros les pagaste menos de 100 mil pesos, entonces vas a coger a esos terceros y los vas a llevar en el formato 10-01 con el concepto que les corresponde eran compras, entonces 50-16. Y en la columna tipo documento se va a colocar tipo documento 43, que significa para uso definido por la DEAN. Y luego donde dice número de identificación se coloca este numerito que tiene como nueve veces el número 2. Entonces, así es como se reporta a todos esos terceros que no alcanzaron el tope para que quedaran reportados de forma individualizada dentro del formato. Eso es lo que se hace para poder llenar el registro de las tales cuantías menores dentro de cada formato que lo permite. Hay formatos que no permiten esas cuantías menores porque exigen reportar la totalidad de las operaciones. Por ejemplo, los IVA descontables. Entonces, que los IVA descontables es la totalidad de los IVA descontables. No cabría allí usar el 2222, aunque sí descubrimos unos casos, por ejemplo, desde cuando en los IVA descontables está el IVA de las ventas generadas que se devuelven y que la venta generada la habían generado con un tiquete POS. En el tiquete POS no se agarra el nombre de los clientes. Entonces, el IVA generado se fue con el 22222222 porque lo permite también una de estas normas para hacer el formato del IVA generado. Pues cuando se produce una devolución en ventas de esas ventas que primero se habían soportado con el 222222, se convierte en un IVA descontable que entonces tendría que ser reportado con el 222222 también. Porque si no se conoció cómo se generó el IVA, pues tampoco se puede conocer cómo se convirtió en un IVA descontable. Listo. Entonces, esas son situaciones. Hay que tener todo eso presente para cuando estén haciendo los formatos de información exógena que sí admiten poder utilizar este 222222 de las cuantías mínimas y tengan mucho cuidado con la sanción por evasión pasiva del artículo 658 rayados porque hay quienes utilizan el 222222 para esconder costos y gastos de los cuales no tienen beneficiario y que eran costos y gastos que sí se pasaban, por ejemplo, de los 100 mil pesos. Y entonces se atreven a hacer la trampa de que no le quieren contar a la DIAN con quién fue que se tuvieron ese costo gasto ficticio allí y obviamente entonces utilizan el 222222 para esconder allí ese tipo de costos y entonces se puede aplicar la sanción del 658 rayados porque cuando usted sí tenía que reportar a X terceros de forma individualizada dentro del formato, no los puede andar escondiendo en el 222222 porque técnicamente le está ayudando a esos terceros a esconder el ingreso que ellos tenían que haber declarado. Mucho cuidado entonces con ese tipo de situaciones que ya son pues fraudulentas dentro de los reportes. ¡Gracias!